hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias por estar por acá nuevamente mirando un nuevo vídeo si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y si estás suscrito igualmente muchas gracias por regresar aquí al canal a ver mis vídeos a las nuevas personas bienvenidas muchas gracias por darse el tiempo y suscribirse a este canal espero que les esté gustando mis vídeos y bueno tengo chicas tengo reembolsos en la aplicación de y vota y también tengo pues dos bonos más que todo que quiero completar tengo uno que me faltan ocho ofertas y el otro son siete ofertas son estos que están mirando aquí uno es de siete dólares y el otro es de cinco así que vamos a empezar llevándonos estos productos que van a ver por aquí me voy a estar llevando esta pasta por dos dólares con 97 centavos al escanear este producto con la aplicación de vota me salen estos dos reembolsos así que después que me devuelvan un dólar con 50 esta pasta queda por un dólar con 47 centavos pero obviamente estos productos me quedan más baratos con los bonos que voy a completar porque ya es un dinero extra y ahora pasamos aquí el área del travel site donde están las cosas pequeñitas estaba buscando los champú que hay un reembolso de cinco en la compra de dos pero no los encontré así que me voy a estar llevando un enjuague de la marca scope y sería este que están viendo por acá tiene el precio de un dólar con 97 centavos pero para éste me están devolviendo un dólar y sería este el reembolso para este botecito bien pequeñito enseguida vamos a estar agarrando otros dos productos de aquí del travel site van a hacer estos dos body wash tienen el precio de un dólar con 56 cada uno y de aquí vamos a estar agarrando dos el reembolso para estos dos productos lo está pidiendo que agarremos dos para que los puedan regresar un dólar entre los dos se los va a hacer un total de tres dólares con dos sesentavos menos un dólar pues quedarían por dos dólares con dos sesentavos pero como les digo lo que me va a regresar de los bonos así que queden más baratos todavía los hacen falta algunos productos y aquí chicas me voy a estar llevando dos productos de estos herbal essence están por el precio de un dólar con 97 tanto el champú como el acondicionador y también el reembolso de y bota dice tres dólares cuando compramos dos así que puede ser que agarra acondicionador o champú yo me voy a estar llevando champú y acondicionador entre los dos productos va a ser tres dólares con 94 centavos pero lo van a dar tres dólares así que los dos los quedan por 94 centavos me voy a estar llevando lo que es un jabón al de estos que valen 3 47 tenemos reembolso de dos dólares después del reembolso te quedaría por un dólar con 47 centavos pero voy a estar subiendo mi recibo aquí un punto com para que me regrese un dólar con 50 aquí me voy a estar llevando dos me voy a estar llevando el color azul y para el color claro hay otro reembolso también de dos dólares ahora pasé aquí por el área donde están las cosas de halloween y miren lo que me estuve encontrando de estos gummies y cada cajita por 25 centavos creo que solamente estos productos me voy a estar llevando no sé si va a encontrar más cosas en clearance pero bueno ahora sí que vámonos a pagar estos productos no Si ustedes son nuevas con estos cupones de los reembolsos, la verdad, esta aplicación de Ibota se la recomiendo bastante, bastante. Pienso que es la aplicación número uno para mí y la segunda aplicación que me gusta mucho también es la aplicación de Fetch. Pero en esta ocasión estamos hablando de la aplicación de Ibota. Si son nuevos, pueden bajar la aplicación. Por aquí les voy a estar dejando mi código de referencia. Por subir su primer recibo utilizando mi código de referencia, les van a estar dando $10. Recuerden que todos estos productos que yo estoy comprando aquí en esta compra, todos los voy a pagar de mi bolsillo. Ya el dinero que yo voy a utilizar para pagar estos productos, yo elijo de dónde sacarlo. Lo puedo sacar pues de mi bolsillo, bolsillo o si no, yo lo que hago es que saco del dinero que me ha dado por otros reembolsos la aplicación de Ibota. Por ejemplo, esta vez estuve sacando una tarjeta de $30 porque obviamente por estos productos voy a pagar más de $30. Y ya el dinero que me van a dar de regreso, digamos que es como que le esté dando vuelta al dinero. Ok, saco para pagar, pero igualmente subir mi recibo nuevamente me van a estar dando otro dinero aparte. También recuerden que podemos sacar a este dinero de lo que son los reembolsos de la aplicación de Fetch. Nada más que a mí me gusta utilizar Ibota porque Ibota en el momento me lo da. Y Fetch sí se ha tardado hasta más de dos días para darme una tarjeta de regalo de las que yo saco. Y miren, también aquí como ya vieron los últimos productos que estuve agarrando fueron los yogures. Para estos yogures de esta marca están un reembolso, sería este reembolso que están viendo por acá, que si gastamos $15 lo están regresando $10. Estos paquetitos de 4 unidades valen $3.88 cada uno. Así que entre los 4 productos se me hacía un total de $15.52. Y entonces si tú solamente compras los 4 paquetes pagas $15.52 en la tienda te regresan $10 y pues los 4 productos o los 4 paquetes te quedarían por $5.52. Pero como les digo a mí me quedaron más baratos. Y como vieron encontré de estos productos en Clarence por $0.25. Aparte de estos me estuve traiendo otros más porque encontré más aparte de estos, estaban en la parte de atrás. Entonces dije yo pues también me los voy a llevar porque pues mi niña siempre me andan pidiendo por estos dulces. Entonces $0.25 por cada cajita es mejor que ir a pagar más de $1 por cada producto. Entonces por eso me estuve traiendo bastante y se vencen hasta marzo 2023. Y bueno los demás productos ya se los estuve mostrando por allí. Entre todos los productos chicas se me hizo un total de $37.93. Ok eso es lo que tocaba pagar más impuestos obviamente. Pero me estuvieron regresando $22.50 por los reembolsos que yo tenía. Y más aparte los $12 del bonus. Entonces fueron $34.50 que me estuvieron regresando. Por aquí les voy a estar mostrando este que ya me confirmaron el dinero a mi cuenta de Ibotta. Y como les digo voy a subir mi recibo a la página de Coupons.com o a la aplicación de Coupons.com para que me regrese $1.50 por este jabón al y el límite de una vez. Entonces pues al final de todo mi compra me viene quedando por $1.93. Todos los productos que estuve subiendo para los reembolsos. Aquí los Jolly Rancher si no tienen nada solamente $0.25 cada cajito ok. Pero se me hace un buenísimo precio $1.93 se imaginan. O sea ni el enjuague scope ese estaba por $1.97 parece que les dije verdad. Entonces se imaginan $1.93 pues es mucho menos y por todos los productos. Así que bueno chicas como les digo me faltaban pocos reembolsos para completar los bonos. Y por eso fue que me estuve animando y ahorita hay muy buenos reembolsos en la aplicación de Ibotta. Va a depender también de los productos que usted quiera agarrar, de los productos que a usted le interese. Como les digo yo me fui más por los productos para completar el bonus. Si ustedes ahorita empiezan a esto del ahorro de los cupones, de los reembolsos. También por acá les voy a estar dejando mi código de referencia de la aplicación de Fetch Rewards. Estos reembolsos que los ponen en esta aplicación si van a variar de cuenta en cuenta. Porque si los ponen diferentes en cada cuenta ok. Pero también como les digo es otra aplicación que les recomiendo. Y que nosotros las cuponeras la utilizamos bastante. Así que bueno si ustedes son nuevos por acá. Les invito a que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un nuevo video. O simplemente esté en vivo. Youtube les notifique ok. Y así no se pierdan de la oferta que están pasando. Así que bueno también síganme en Instagram, TikTok o Facebook. Me encuentran como ahorrando fácil con cupones. Gracias que tengan un feliz día, una feliz noche o una feliz mañana. Cualquier hora que estén mirando este video. Y los estamos mirando hasta la próxima. Adiós.